El silencio es el título de una recién estrenada producción original de Netflix. Se ubica en un mundo post-apocalíptico donde el hombre es un animal en vía de extinción. Una novela de Tim Lebbon es la base de este thriller sobre un tema que está muy de moda, el ocaso de la civilización a raíz de una catástrofe mundial. Un prólogo en una cueva subterránea muestra a los trabajadores de una excavación liberando sin querer a una especie de murciélagos mutantes. Le dicen vispas, son agresivos y carnívoros, ciegos pero dotados de un agudo sentido del oído. La única forma de sobrevivir es no hacer ningún ruido. Stanley Tucci es el patriarca de una familia de Nueva Jersey cuyos miembros están acostumbrados a comunicar entre sí por medio de señas, ya que entre ellos se encuentra una niña sorda. Las similitudes con A Quiet Place, un lugar en silencio, son tan evidentes que rozan el plagio. El silencio no se acerca al nivel delito de John Krasinski con su hábil manejo del suspenso. Esta es una copia mediocre, con actuaciones solventes, una ambientación aceptable y poquita acción. Algunas ideas sencillas y eficaces, como una serpiente de cascabel dentro de un túnel, se pudieron aprovechar mucho más. No es solamente algo poco original, sino también poco emocionante. La tensión tiende a aflojarse a cada rato. Para cuando aparece en escena la congregación de los callados, unos fanáticos religiosos desquiciados, la película parece lista para evolucionar hacia una ruda aventura de supervivencia, pero es justamente ahí donde la función termina. La trama queda inconclusa, tal vez a la espera de una secuela o una teleserie futura. Es como si el motor de la narración se apagara de pronto porque se acabó la gasolina. Un 5 para El Silencio. Un 5 para El Silencio.